cuánto no escuchamos del eclipse solar recientemente entre tantas cosas que se dicen o se han dicho sale a emerger un razonamiento que podríamos decir que es válido en cuanto a dudar la narrativa oficial el de porque no se ve la luna durante un eclipse porque a la hora del eclipse se ve un orbe oscuro eclipsando dentro del sol pero no se ve nada afuera dónde está la luna es lo que muchos preguntan y compartimos el sentimiento de dudar la ciencia oficial ya que esta misma ciencia oficial te dirá que la luna mágicamente tiene que estar en cierta configuración para colocarse enfrente de un sol que aparte de eso está a millones de kilómetros de distancia no bueno déjenos llevarlos a un razonamiento lógico que va más allá de cualquier modelo de cosmología va más allá de cualquier en narrativa oficial creada por cualquier agencia espacial o adoctrinamiento de cualquier programa de estudio escolar vamos a irnos a un pasado muy lejano los antiguos fueron capaces de separar el cielo de la tierra como dos realidades distintas hicieron observación del cielo constantemente para entender los movimientos y los ciclos de los astros con esto en mente la astrología es probablemente una de las ciencias más antiguas decimos astrología porque antes astrología y astronomía eran una sola ciencia hoy en día hay cientos de ciencias respetadas en todo el mundo que terminan con la palabra logía como por ejemplo biología geología psicología antropología entre muchas pero por alguna razón astro logía es la que recibe el título de pseudociencia de mofa etcétera los astrólogos del pasado hacían análisis y la observación del movimiento de los astros y se llegó al entendimiento que la observación de los astros desde el punto del observador siempre fue ha sido y será la observación más válida que habrá acerca de los astros de todos los astros que vieron en el cielo pudieron ver dos grupos bien definidos grupo número 1 las estrellas fijas grupo número 2 los planetas a los cuales en muchas ocasiones se les llamó estrellas errantes ahora las estrellas fijas se les llama fijas porque todas van moviéndose al mismo ritmo en la esfera celeste decimos esfera celeste no terrestre el origen de la esfera siempre nació en el cielo porque todo lo que observamos es como si fuéramos radares 3d así que en esta visión de esfera celeste todas las estrellas fijas mantienen la misma distancia entre ellas y se mueven todas juntas al mismo tiempo en cuanto a los planetas no es así de ahí el término antiguo de estrellas errantes de esta forma quitando la manera oficial que nos han programado entender de los planetas esa del sol en el centro con los planetas alrededor nos iremos a como los antiguos entendían los planetas el centro siempre fue el observador y el observador está en una superficie quieta e inamovible lo que se mueven son los astros y en el caso de los planetas hay algo muy peculiar todos se mueven cerca de un mismo recorrido un carril cósmico al que llamamos la eclíptica este recorrido llamado eclíptica pasa por todas las constelaciones que llamamos zodiacales de ahí que el zodíaco toma 12 nombres de las 13 constelaciones donde pasa la eclíptica ahora si todos los planetas se mueven por la eclíptica que hacemos con el sol y la luna que también se mueven por la eclíptica bueno los antiguos vieron que los cinco planetas visibles mercurio venus marte júpiter y saturno compartían el mismo recorrido el mismo carril la eclíptica junto con el sol y la luna y adivinen que tanto luna y sol también se consideraron planetas así que cinco planetas más luna y sol formaron lo que se conoció como los siete planetas visibles aquellos que dieron los nombres a los días de la semana por cierto cada uno con un tiempo propio de su revolución de movimiento obviamente diferente a las estrellas fijas con la luna pasa algo especial a como la luna se mueve por la eclíptica las fases lunares suceden en relación a la distancia con el sol si la luna está completamente opuesta al sol es luna llena si la luna está a un cuarto de cielo del sol es cuarto menguante o cuarto creciente y si está muy cerca del sol es luna nueva ahora con respecto a la cercanía de planetas el uno al otro hay cantidad infinita de recuentos y registros de un planeta pasando muy cerca de otro a lo cual se le ha llamado conjunción tendría mucho sentido que los planetas se junten muy a menudo porque todos ellos comparten el carril de la eclíptica y a esto se le llama conjunción como lo mencionamos anteriormente bajo esa manera de visión antigua de la astrología también hay recuentos de la luna en este recorrido por la eclíptica no solamente pasando cerca de mercurio venus marte júpiter y saturno sino que también eclipsando los no hay ningún registro y recalcamos ningún registro de ninguno de estos cinco planetas pasando enfrente de la luna sino que la luna los oculta y a eso se le ha llamado ocultación lunar con la colaboración de nuestro canal amigo matrix tropocéntrica hemos sido testigos de ocultaciones de la luna eclipsando a marte y a júpiter esta captura la hace el canal matrix tropocéntrica el 30 de enero desde ciudad de méxico y podemos ver el punto de arriba es marte obviamente estamos poniendo esas tomas en cámara rápida pero vemos como ese punto en algún momento va a ser ocultado por la luna con la parte no iluminada de hecho comprobando esa característica de la luna de poder eclipsar cualquier planeta o cualquier estrella hay otro efecto para poder verse bien minutos después se logra capturar la desocultación vemos el punto que sería marte saliendo detrás de la luna y con un efecto negativo también como se puede ver como para poder tener más claro esa desocultación de marte por detrás de la luna otro más ahí para que se pueda ver bien la luna ocultando planetas por ser el primero en el orden ahora en esta otra captura 17 de mayo 2023 matrix tropocéntrica logra ver a júpiter ocultándose por detrás de la luna vemos que era obviamente de madrugada todavía estaba el cielo oscuro y vamos a ver en cámara rápida cómo la luna va a ocultar al planeta júpiter ahí está acomodando la cámara pero ahí se va a poder ver cuando finalmente ya no se ve se va por detrás de la luna minutos después logra capturar a júpiter saliendo de detrás de la luna no esto ya es cuando el cielo está un poco más claro cerca del amanecer pero ella logra capturar vean cómo va saliendo ahí júpiter de detrás de la luna y ya después logra hacer un acercamiento más del planeta como tal tiene las características del planeta se pueden notar en las rayitas no es CGI es una captura de la cámara no saca se vuelve a demostrar que la luna puede eclipsar al planeta júpiter otros observadores aficionados sin necesidad de CGI han capturado la ocultación de la luna eclipsando a mercurio venus y saturno este lo tomamos de un canal de habla inglesa reyham cygnas está la fecha el que nos muestra desde indonesia el proceso como la luna va a ocultar a eclipsar al planeta venus después obviamente hay como mucha nubosidad pero él continúa en el timelapse y veremos que saldrá por la parte no iluminada la luna y el planeta venus después de unos momentos ahí se logra ver y en ahí como se nota esto de otro canal de habla inglesa llamado Daza the Cameraman vemos ahí que el 2 de noviembre 2019 logra capturar a saturno la parte la luna en la parte no iluminada y después obviamente se ve que es pues una persona que captura de una manera amateur porque se le mueve la cámara así como nosotros también y ahí se puede ver cómo saturno se va ocultando por detrás de la luna en la parte no iluminada vean como poco a poco se va ocultando o la luna va eclipsando al planeta saturno luego unos minutos después logra capturar la desocultación saturno viniendo por la parte iluminada de la luna vean cómo sale por esa parte detrás de ella acá vemos cómo la luna eclipsó a saturno y el planeta que nos queda en mercurio desde este sitio sky telescope vemos que hay un reporte de más menos el 24 de octubre de mercurio 2022 vamos a ver que se toma una foto desde un telescopio donde se ve mercurio siendo ya ocultado por la luna y estamos viendo la fase más de uñita no de la luna y eso obviamente tiene una explicación porque mercurio no se aleja mucho de donde está el sol en la eclíptica y solamente en fases así de la luna se puede capturar esta ocultación con todo esto hay que tomar en cuenta que aparte del cambio de fases de la luna a como se acerca o se aleja del sol también se ha observado haciendo un movimiento de serpenteo sobre la eclíptica aproximadamente 26 27 veces al año o cada 13 días y medio aproximadamente estos son momentos en que la luna cruza la eclíptica de norte a sur o de sur a norte celestemente hablando este movimiento de serpenteo y los cruces con la eclíptica no están en sincronía con el ciclo de fases lunares lo que hace que la luna cruce la eclíptica en diferentes fases lunares de estas 26 o 27 veces 25 veces se puede observar a la luna cruzando por la eclíptica porque está en fase con cierto porcentaje de iluminación con esto en mente vamos a hacer la siguiente demostración nos fuimos al año 2023 y rastreamos todos los pasos por la eclíptica de la luna vemos acá que los primeros 8 van a ver la fecha y la hora se pueden ver porque la luna está con fase iluminada no entonces son 8 cruces por la eclíptica de la luna en 2023 los siguientes 8 cruces marcamos en rojo este que se da en luna nueva y obviamente no se podría ver la luna en los siguientes 8 cruces vamos a quitar uno donde la luna es nueva y obviamente no se ve y luego vemos los últimos tres cruces que si se pueden ver en total de esos 27 2 no se pueden ver lo cual hace que si se pueda rastrear la luna en ese cruce de la eclíptica un 95% pero un 5% la luna no se vería entonces no se podría ver la luna haciendo este proceso como se pudo observar aproximadamente en un 95% del recorrido de la luna se puede rastrear la luna cruzando la eclíptica el otro 5% son los días de luna nueva donde por la carencia de luminosidad no se puede ver la luna nueva en el cielo el sol es un planeta que no se mueve en serpenteos sino que sigue un movimiento sobre la eclíptica directo y sin desviaciones eso quiere decir que los otros planetas se encontrarán o se acercarán al sol en el momento que se mueva más cerca de la eclíptica ahora la pregunta sería si la luna es un planeta que se mueve por la eclíptica en forma de serpenteo y el 95% de veces se puede comprobar porque está en fase con algún porcentaje de iluminación que hacemos con el 5% de veces que es luna nueva y por ende no es visible en el cielo se desaparece no pasa por la eclíptica deja de existir o quizá nos deberíamos preguntar será que la cercanía al sol hace que toda la iluminación de la luna se mengüe por tanta luz que produce el sol sería muy raro y extraño que por 95 por ciento de veces la luna cruce la eclíptica comprobándose visualmente pero que en un 5 por ciento de veces por no poderse ver entonces digamos que desaparezca o deja de existir ahora lo que ponemos en perspectiva es que matemáticamente si la luna ha cruzado la eclíptica por comprobación en un 95 por ciento cuando está en alguna fase iluminada ese otro 5 por ciento de veces que no se puede ver muy posiblemente porque la iluminación del sol es muy fuerte debería seguir un recorrido similar no es cierto en relación a ese 5 por ciento también podemos comprobar lo siguiente el día antes del día de luna nueva la luna se puede ver en forma de uñita o cachito por una franja corta de minutos antes de que el sol salga en el amanecer eso quiere decir que la luna está adelantada al sol obviamente al día siguiente la luna no se ve por estar en fase nueva ahora el día después de luna nueva la luna si se puede ver en forma de uñita o cachito por una franja corta de minutos no en el amanecer sino en el atardecer cuando el sol ya se ha ocultado en el horizonte esto quiere decir que el sol la sobrepasó y que el día anterior o sea el día de luna nueva ambos sol y luna tuvieron que estar muy cerca por lo tanto tendría mucho sentido concluir que la única manera de ver la luna cuando no es visible en el cielo por su cercanía al sol sería entonces durante un eclipse porque de alguna manera vemos como que se coloca enfrente del sol y sólo vemos la silueta interna y no la externa en los momentos antes de un eclipse llegamos a esta conclusión porque el 95% de veces si es posible rastrear este paso por la eclíptica porque entonces el 5% de las veces cuando la luna no se ve probablemente por la fuerte iluminación del sol entonces decimos que la luna no pasaría por ahí ahora hablando de las características eclipsantes de la luna hay otro dato más los antiguos sabiendo que estaban lidiando con siete planetas visibles sol y luna incluidos que se mueven por el recorrido zodiacal llamado eclíptica los ordenaron por duración de ciclos y por quién eclipsa a quién por esta razón en el orden la luna siempre fue el planeta número uno de la lista porque porque aparte de eclipsar a mercurio venus marte júpiter y saturno también lo haría con el sol el adoctrinamiento moderno saca la luna de la lista y te dirán que es un satélite natural de la tierra pero acá hay algo muy claro no se puede obviar que la luna se mueve por la eclíptica como lo hacen los otros planetas y esto debería convertirla en otro planeta también ahora volvamos al eclipse solar porque hay eclipses totales y anulares la luna tiene otro ciclo el de observarse más grande perigeo o más pequeña apogeo si el eclipse sucede en apogeo cuando la luna es más pequeña ese eclipse será anular y si el eclipse sucede en perigeo cuando la luna es más grande ese eclipse será total nos devolveremos al 14 de octubre de 2023 cuando tuvimos un eclipse anular recuerdan el que pasó por la península de yucatán en méxico y algunas partes de latinoamérica vean estas capturas del eclipse y en el espacio del anillo entre el objeto que eclipsa el sol y el sol vemos las siluetas de las formaciones típicas de lo que conocemos como cráteres lunares qué objeto u orbe tiene esas características que no sea la luna ahora bien si estuviéramos en una corte y tuviéramos que presentar nuestro caso acá está lo que diría nuestro abogado número 1 las civilizaciones antiguas llamaron a los siete planetas visibles porque siete orbes se mueven por la eclíptica donde el sol es el que se mantiene en trayectoria directa número 2 la luna no recorre la eclíptica como lo hace el sol sino que de manera de serpenteo la luna cruza la eclíptica en 26 27 veces al año número 3 de esas 26 27 veces un 95% de las veces se puede ver cómo la luna cruza la eclíptica ya que la luna está en una fase donde está iluminada número 4 el 5 por ciento de las veces que no se puede ver porque está en luna nueva es altamente probable que haga lo que ha hecho en el 95 por ciento de veces que sí se ve número 5 la luna no desaparece o deja de existir es altamente probable que la fuerte iluminación del sol no permita verse número 6 el día anterior a luna nueva tendremos la fase de la uñita cachito en el amanecer antes de que salga el sol esto es prueba de que el sol se le está acercando número 7 aunque el día de luna nueva no se vea el día siguiente la luna se verá en fase de uñita y cachito en el atardecer después de que el sol se oculta lo que nos dice que el sol estuvo muy cerca de la luna el día anterior y que en este momento ya la sobrepasó número 8 la luna puede eclipsar a los otros cinco planetas visibles mercurio venus marte júpiter y saturno como no va a ocultar el sol pero bueno dejaremos el vídeo hasta acá dejamos muy claro todo este razonamiento y esperamos que te anime a tomar la desinformación de la narrativa oficial para que desechas lo que no es comprobable y te quedes con lo que sí es observable y comprobable si te gustó el contenido del canal no olvides suscribirte darle campanita para notificaciones darle me gusta comentar o compartir hasta la próxima